Esta es la historia que no voy a contar Cada palabra en mí, hoy debo liberar Recuperar mi luz que robaste sin pensar Como un criminal, ya no puedes parar El dolor, mi verdad, mis armas para luchar Como si yo una herida estoy, levantarme sin temor Como un guerrero, más fuerte está mi piel Voy luchando, soy más fuerte de lo que vencer Como un guerrero, mi armadura es Yo seguiré un guerrero que nunca caerá otra vez De las cenizas volví a renacer No quiero tus disculpas, tus mentiras, ya no valen Cicatrices en mi piel, no las demostraré El dolor, mi verdad, mis armas para luchar Como si yo una herida estoy, levantarme sin temor Como un guerrero, más fuerte está mi piel Luchando, soy más fuerte de lo que vencer Como un guerrero, mi armadura es Yo seguiré un guerrero que nunca caerá Una parte de mí, de recuperar a una niña que crece En las simas, no volveré a ser la misma nunca más Ahora que recobro mi vida, no hay nada más de apurar Porque todos modos va a culpar, no hay nada más Como un guerrero, más fuerte está mi piel Luchando, soy más fuerte de lo que vencer Como un guerrero, mi armadura es Yo seguiré un guerrero Que nunca caerá otra vez Que nunca caerá otra vez Gracias 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 Gracias